Este domingo en punto de las 10 de la mañana, dio inicio la elección interna en la sede del Partido Acción Nacional para elegir candidatos tanto a la presidencia municipal de Gilotepec como a diputado local por el decimocuarto distrito. En lo que corresponde a la precandidatura para la diputación por el decimocuarto distrito electoral, los precandidatos que aspiraban oficialmente a este escaño eran Seferino Alcántara Monroy y Erick Pacheco Reyes, quien resultó triunfador luego de la jornada interna por 210 votos contra 54 de su adversario. La forma como se dio este resultado en cada uno de los cuatro municipios que conforman el Distrito 14 con cabecera en Gilotepec fue la siguiente. Para Seferino Alcántara Monroy, en Chapa de Mota, 22 votos. En Gilotepec, 17. En Soyaniquilpan, 4. Y en Polotitlán, 11. Mientras que para Erick Pacheco Reyes, en Chapa de Mota, 48 votos. En Gilotepec, 86. En Soyaniquilpan, 51. Y en Polotitlán, 25. Así las cosas, Erick Pacheco Reyes se convierte en el virtual contendiente del Partido Acción Nacional para buscar ganar la curul del decimocuarto distrito en la quincuagésima octava legislatura estatal. En cuanto a la presidencia municipal de Gilotepec, la única planilla inscrita es la que encabeza el profesor José Guadalupe Bautista Nogués, exdirector del sistema DIF municipal en el periodo 2006-2009, quien obtuvo 108 votos, por lo que se puede presumir ya desde ahora que en cuanto se registra ante el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, será el candidato que contenderá por la presidencia municipal de Gilotepec. Por último, en lo que se refiere a las precandidaturas a las presidencias municipales de Chapa de Mota, Soyaniquilpan y Polotitlán, los resultados fueron los siguientes. En Chapa de Mota, Eduardo Martínez Vázquez. En Soyaniquilpan, Ángel Ortiz Santiago. Y en Polotitlán, Abel Jiménez Quintanar.